hola hola amigos como se encuentran aquí este en un vídeo rápido que les voy a mostrar aquí vi George Garrison de un booklet que se les quise mostrar por lo que ahorita está por salir que es el All Things Most Pass Anniversary y aquí les muestra a usted esto de George Garrison que se llama Awaiting On You All bueno es un si alguien ya es familiarizado con este álbum ya más o menos sabe el contenido y bueno como todos vemos son son canciones alternates y demos y aquí está la selección de canciones esperemos que no se alcancen a ver bien aquí la dejamos aquí las primeras luego la de abajo tiene muy buena selección y las canciones también este es el disco este es el disco original aquí está las partes las títulos el libro vamos a ver que contiene me parece que solo trae como dos dos hojas y pues estas, estas uñas no me ayudan a disculpen bueno este es el, este es el, este es el, este es el libro portada en medio sí, no más son están todos los títulos la foto de George caricatura aquí una foto de Cloud9 y vamos a ver si se alcancen a ver las canciones que ya las vimos pero en esta manera por lo de atrás la foto cuando estuvo en VH1 me parece, si me equivoco ahí ahí corríganme pero parece que esa foto fue fue tomada de esa sección y pues este es, este es el uno de los discos de la sección si no me equivoco parece que es puro All Things Must First ahorita hay algunas otras cositas, bueno aquí les muestro el disco y espero que que les guste y nos seguimos viendo sigan chequeando el canal por ahí vamos a seguir poniendo videos saludos a todos peace y